El que quiera hacer rucho a las 5 de la mañana, voy aquí a las 5 de tempranito en la madrugada, con la guía cruzarse y hombre botando fuego. Corre el lucho de los caballos, van anunciando, que siempre quiero que con su banda tan calentón, voy a llegar a la mañana que ella te la emboscará. Donde para siempre quedó tendido el meterio López, donde Facundo perdió la vista y lo joderecho, hasta empleando con una bala, quién sabe a dónde. Pero la suerte que desde niño le acompañaba, en vez de la balacera se puede golpear. Facundo quedó tendido de un tiro en la cara, y ayer se llorando rabia sin condiciones. Pero la suerte que desde niño le acompañaba, en vez de la balacera se puede golpear. Facundo quedó tendido de un tiro en la cara, y ayer se llorando rabia sin condiciones. El medero y chimpiando en medio el aloe, oyeron la risotada del cabombole, diciéndole ay, 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 le diablo lo salva. Si no se rinden de pan y levantan los cojones. Segunda vez, caballero, canto hasta el gallo. Y no le hago algo al diente del bandolero, diciendo soy un varón y soy de lo bueno. Y me pido a ver si ahora me voy de juego. Y me pido a ver si ahora me voy de juego. Y me pido a ver si ahora me voy de juego. Aprieta la mancha, aprieta, aprieta la mancha, aprieta. Y corre pa' aquí, y corre pa' allá, y corre pa' aquí, y corre pa' allá. Que lo va a jugar, que lo va a mirar, que lo va a mirar, que lo va a mirar. Aprieta la mancha, aprieta, aprieta la mancha, aprieta. Y corre pa' aquí, y corre pa' allá, y corre pa' allá. Que lo va a jugar, que lo va a pillar, que lo va a pillar. Esto es para bajar, esto es para gozar. Hey! Y corre pa' aquí, y corre pa' allá. Y corre pa' allá, que lo va a coer, que lo va a pillar. Agárralo, agárralo y pillalo Píllalo, cógelo, píllalo, cógelo Cógelo, 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 píllalo, 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 cógelo Complacido, complacido Complacido